Cielo ¿Te gusta vestir con prendas cortas como Sorta y Romper? Hasta usar este tipo de prenda tienes que ver este vídeo donde estaré mostrando unos dos ejemplares con los cuales puedes optar para vestir bella. Muchos de estos estilos están enfocado para aquellas nuevas generaciones que adoran vestir de una forma introvertida como sin miedo a complejos ni críticas de sociedad. Pero dentro de estos estilos también hemos mostrado prendas que son muy útiles para el vestuario de nuestro día a día y vestidos formales con los cuales podemos utilizar un fin de semana. Si bien es cierto que muchas de estas prendas son un poco introvertida muchas chicas adoran en la actualidad este tipo de moda que cada vez se usa con mucha frecuencia y normalidad. La juventud tiene una forma diferente de pensar y a poco le importa lo que diga las personas de su apariencia o cómo pueden lucir con ciertas prendas. En nuestro contenido hacemos énfasis mostrando aquellas prendas con las cuales puedo sentirte cómoda como identificada según tu gusto personal. Espero que ejemplares mostrados te hayan gustado en general. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!